Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo Suplementario? Estamos aquí en la fecha 1 del torneo de clausura, una jugada Alianza Lima y Atlético Grau de Piura. Estamos a punto de iniciar este partido, alineaciones confirmadas, Ryan Reina en el banco de suplentes, como sabemos, viene de la gira asiática con la selección peruana. Así que, vamos con todo, podemos hacer una buena reacción y nos vamos. ¡Vamos! 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 Posición de penal para Alianza Lima. Implementación del VAR hoy en el Estadio Nacional. Al parecer Raúl Fernández adelantó unos pasos para poder atajar ese balón. En consecuencia se va a repetir la pena máxima para Alianza Lima. ¡No! 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 Luz Hernán Marcos. ¡No! ¡No! De la Alianza Lima. En el segundo intento. Pudo convertir el primero en su cuenta personal, el primero de Alianza Lima en el torneo clausura. Así que de esta manera Alianza Lima empieza ganando ese partido frente a Atlético Bravo de Fiora. Stinson Crimson 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 Crimsonhová unísima cómoda. Control automóviles del unofficial� stigma involucrada. Pène Zwift I Fish! ¡Fuera! 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 ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y ahí lo paga! De esta manera acaba el primer tiempo de este partido. Alianza Lima está ganando 2-0 Atlético Grau de Piedra Goles de Hernán Barcos y Jairo Concha. Buenas impresiones de este partido con respecto a los jugadores de Alianza Lima. Atlético Grau con sus pasos. Casi al final tuvo una ocasión de gol. Pero creo que Alianza estuvo ordenado en ese partido. La defensa sí... un poco más atenta. Pero por las bandas, Hernán Barcos también estuvo muy participativo en este juego. Por las bandas creo que sigue llevando mayor peligro a Alianza Lima. Así que vamos con todo al segundo tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Solito, solito! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Y de esta manera, señoras y señores, culmina el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau de Piura. Henry, ¿cómo te pasó el partido? No tuvo 10, no tuvo 10, no tuvo 10. De hecho, Grau tuvo más llegadas, más llegadas al arco de campos. No fue efectivo Alianza Lima, sí. Y pues de esta manera Alianza empieza el torneo, y el torneo Grau de Piura ganando 2 a 0 con goles de Hernán Barcos y Jairo Corrido. Ya se suma a Crisaya, Belgar, como los equipos que han ganado en esta primera fecha. Y pues sueñan con también adjudicarse con el torneo Grau de Piura y por ende en el campeonato. Así que es la primera vez que aquí vemos el Plamitario cubre un partido de Alianza Lima. De hecho, no va a ser la última vez. Vamos a estar viendo a los diferentes partidos de fútbol. Si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse y también ativen la campanita porque se vienen súper cosas alucinantes aquí. Así que un abrazo hoy para todos. Henry, despídete. Nos vemos. Chau, chau, fuente.